¿Qué haces, nena? Disculpe. Entonces, te dije que no hables con estrellas. Omar Alguagnamal. Ya te dije, te estás portando mal y vas a ser castigada, ¿eh? Quiero ir con mi papá. Disculpe, señor. ¿Esta niña es su hija? Sí, es mi hija, Ailín. Estás voy a llegar a dotar de colegio, ¿no? Él dice que se llama Ailín, pero sin embargo, en su mochila vi que decía otro nombre. Ella está lastimada. Claramente fue secuestrada a la fuerza. ¡Soltala, machirulo! ¡Esta perra! ¡Es amiga! Quédate tranquila. Ya estás en sangre. ¿Te puedo sentar? Sí, obvio. Son muy lindas, ¿eh? Ay, sí, es verdad, lo sé. Me gusta ser así, segura de voz de fan. Ay, me encanta. ¿Cómo cobras? ¿Qué? ¿20 mil pesos? Es bastante caro, pero... La verdad es que yo estoy dispuesto a pagar. Ay, sí, la verdad. Más si es una mujer como vos. Bueno, dale, te espero entonces. ¿Vamos a casa? ¿Qué haces, nene? Sí, recién estuve charlando. Pero yo estoy hablando con mi amiga, Salame. Pero vos no sos de esa. Este me está confundiendo con... ¿Una callejera? Señor, vení para acá, tranquilo. ¡Soltame, degenerado! ¿Todo bien, amiga? Ay, amiga, qué bueno que llegaste. Este tarado me confundió con una callejera. Cualquiera, la verdad. Cualquiera, flaco. Esta billetera es mía. Ay, ¿de verdad? Qué suerte, Roxy, que justo me encontraste en mi billetera. Eh, sí, ¿qué eras eso? Es justo lo que yo gané hoy. No me vas a reír, justo vos vas a tener esa billetera. Sí, sí, yo estuve trabajando toda la noche para juntarla. Es más, acá tengo en este papel todo lo que yo junté y me falta eso. Oh, ¿y quién de los dos miente? Déjame que te muestro. Hace una hora exactamente acabo de sacar ese mismo monto de mi banco. ¿Vos te pensás que está roñoso a tener ese dinero? Yo soy el dedicado para el puerto. Necesito pensarlo. Mi sucesor debe ser una buena persona, honesta y de buen corazón. Roxy, necesito que me ayudes a hacerle una prueba a uno de mis empleados. Tranquila, yo te puedo ayudar. Esa billetera es mía y la plantó Roxy a propósito. Pero jefa, yo te juro que... Estabas buscando estafar a gente de la calle. Yo no quiero gente sin mi empresa. Pero yo soy el indicado para el puerto. Estás despedido.